Y esta va pa' toda la bola envidioso Ay ja, de que se murieron los quemados Siguen ladrando los perros Señal que voy avanzando Así lo dice el refrán Para aquellos que andan hablando De la gente que trabaja Y que no andan vacilando Al que no le vino el saco Pídalo a su medida Conmigo no andan jugando Pa' que se arriesgan la vida Traigo una super faca Y está jugando puertas Se vinieron, se vinieron, se vinieron Hágase para atrás Se vinieron carros La van agarrando Ya saben con quien se meten Vengan a rifar la suerte Y échale con palera Por una boboa Municipio de Guasave A mí nadie me dio nada Todo lo que tengo es mío Con el sudor de mi frente He logrado lo que he querido Solo la vida Solo la vida les debo A mis padres tan queridos Abojo a como te quiero Guasave tierra querida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!